He mirado un ejemplo que me parece muy, muy, muy chulo y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, no os preocupéis. Ahora sí podéis poner mi cámara, o sea, mi pantalla. He visto alguien que ha dicho cómo desarrollar habilidades sociales en niños, ¿vale? Entiendo que él se refería a un post informacional y Eva estaba haciendo más contenido de copy, de ventas y demás. Entonces, me ha propuesto un reto y he dicho, bueno, voy a hacer un artículo sobre esto aquí en directo delante de 130 personas. Entonces, vamos a copiar primero esto. Yo voy a enseñar cómo yo lo hago, ¿vale? A mí los párrafos introductorios me encantan cogerlos de aquí, ¿vale? Párrafo introductorio. ¡Pum! Cómo desarrollar habilidades sociales en niños. ¿A qué audiencia la vamos a dirigir este contenido? ¿A qué audiencia? Sin haber hecho ninguna investigación previa, cosa que deberías hacer. Yo creo que esto es para padres. El tono en el que creemos el contenido es el informal, porque habla de tú. Y, bueno, lo puedes tener de usted, pero yo siempre prefiero de tú. Le vamos a dar a escríbelo, ¿vale? Vamos a esperar unos segunditos aquí. Le vamos a crear nuestro párrafo introductorio. ¿Para qué sirve un párrafo introductorio, Anás? Pues mira, para esto. Buscas formas eficaces de mejorar... Primero, el texto que nos ha generado. Buscas formas eficaces de mejorar las habilidades sociales de tu hijo. Pero, ojo, sí, sí quiero. Estás de suerte. En esta entrada de blog hablaremos de algunas estrategias que han ayudado a nuestros propios hijos a superar su torpeza y a sentirse más cómodos con los demás. Permanece atento. Ya casi hemos terminado el post. Bueno, esto a mí, por ejemplo, no me ha gustado. Como que no me ha gustado, genero otro. Si es que tengo el plan Infinity, genero los contenidos que me da la gana. No hay ningún problema, ¿vale? Yo vengo aquí, por ejemplo, y cojo y de mientras... ¿Qué haces cuando...? Uf, esto está muy chulo, ¿eh? Pero aquí tengo otro. ¿Qué haces cuando tu hijo dice algo molesto o dice algo que no tiene sentido? ¿Le dejas pasar o intentas tal? Si es así, esta entrada de blog es para ti. En esta entrada... Uf... Sigue leyendo para ver más consejos. Vale, ya tenemos nuestro párrafo introductorio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a coger yo a la inteligencia artificial y le voy a decir... No le voy a decir exactamente lo que hay en el título. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es un esquema sobre consejos. ¿Por qué? Porque aquí la inteligencia artificial ya nos está recomendando que escribamos sobre consejos. Entonces yo voy a coger aquí y le voy a decir... Escribe un esquema para un artículo sobre consejos para desarrollar habilidades sociales en niños. Me quedo callado. Y esto lo han puesto en el chat. O sea, no estoy mintiendo. A ver si alguien me lo puede buscar en el comentario y ponérmelo aquí un segundito. Introduce un tema hablando de la importancia de desarrollar las habilidades sociales en niños. Habla de las diferentes maneras en que los padres pueden... ¿Este resultado no me ha gustado? No pasa nada. Aunque aquí ya me está dando ideas sobre cómo lo tendría que hacer. ¿Vale? Pero imagínate. Yo necesito pillar más ideas. Vengo aquí y le digo... Escribe un esquema para un artículo sobre cómo desarrollar habilidades sociales en niños. Que no lo quiero repetir varias veces. Pues mira, nos lo dijo Ángel Fuente. Lo estoy haciendo aquí en directo sin haber ni hecho ningún estudio previo. Introducción. ¿Por qué los niños necesitan habilidades sociales? Con la introducción ya la hemos puesto. Y esto, por ejemplo... Lo voy a quitar. Vale. Encabezado H2. Os hago un artículo aquí en directo. De lo que me habéis pedido. Le digo que se extienda. Que me genere un párrafo sobre esto. Pam, pam, pam. Nos va a dar ideas. Pam, pam, pam. Vamos a tener un borrador de nuestro artículo. Los niños están programados para necesitar y querer amistad. Los que lo esperan cuando tienen amigos. Aquí le meto un salto de línea. Recomiendo que los párrafos no sean muy grandes. ¿Vale? Así que además de dar muchos niños... Os recomiendo que lo vayáis leyendo. ¿Por qué es importante corregir a los niños cuando es necesario? ¿Cómo desarrollar habilidades? Imagínate, esto quedaría muy largo. Pues yo puedo coger aquí los que me interesan. ¿Por qué es importante corregir a los niños cuando es necesario? Y digo, mira, este, ¿no? Este era el mismo. ¿Cómo desarrollar las habilidades sociales en los niños? Pues aquí, aquí un paso a paso. ¿Qué puedo hacer yo para que la inteligencia artificial, como contexto, lo tenga en cuenta? Pues yo le puedo decir. Escribe un párrafo sobre cómo desarrollar las habilidades sociales en los niños paso a paso. Le digo que me lo escribe aquí. Espero un par de segundos. La inteligencia artificial está pensando y vais a ver cómo me va a generar aquí el contenido. ¡Pam! Es que, ¿qué más queréis? O sea, ¿tenéis el contenido aquí ya? Madre mía, ¿cuándo se trata de habilidades sociales? Es importante enseñarles desde una edad temprana. Por ejemplo, a los niños, a los niños... Perdón, esto iría aquí. Los niños, es importante enseñarles desde una edad temprana. Esto les ayudará a construir una red de amigos, tal, 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 tal. Paso a paso. Esto lo maquetas en tu corpus y... Pero tú ponte en la piel de la persona que está leyendo este contenido. Me vas a decir. Asegúrate de que tu hijo tenga mucho tiempo de juego abierto. Esto le ayudará a construir una red, una sólida red social. ¿Vale? Una red, una sólida red de amigos o una amistades fieles. Enseña a tu hijo a ser buen amigo desde edad temprana. Esto le ayudará a sentirse seguro y aceptado en el mundo. Es que... Y recordar que estos son los encabezados H2, ¿vale? No lo mezclemos con lo otro. No lo mezclemos con la lista. Formas de corregir a los niños cuando es necesario. Obviamente yo no le voy a dar solo esta frase a la inteligencia artificial como contexto. Esto le voy a poner aquí para que aprenda a desarrollar sus habilidades sociales. Desarrollar sus habilidades sociales. ¿Vale? Para que aprendáis a utilizar mejor la herramienta. Quiero que me lo escriba aquí. Me lo está pensando. Y fijaros. Ahora os enseñaré las palabras que llevamos. Pero es que... La resolución la tengo muy grande. Por eso parecen que los contenidos son muy tochos. Pero aquí... Bueno, la verdad que aquí sí que nos ha generado algo muy interesante. Pero es que aquí ya tenemos medio post. No hace falta utilizar el resto de encabezados que nos dan la inteligencia artificial siempre. ¿Vale? Esto es un asistente. Podemos pillar algunas ideas. Fijaros. ¿Cómo entrenar? Tal, tal, tal. Esto lo maquetaríamos un poquito. Y si ahora yo pongo aquí, por ejemplo, un párrafo de conclusión. Un encabezado H2. Y cojo el título. El título. ¿Para qué sirve un párrafo de conclusión, Anas? Pues para que el que venga aquí a la página web sepa qué debería haber aprendido cuando ha leído su artículo. Y lo va a volver a leer si no le ha quedado algo claro. Y cuanto más tiempo quede en tu página web, más va a posicionar. ¿Por qué? Porque Google sabe que está resolviendo la intención de búsqueda. Así que mira, aquí tenemos nuestro párrafo. Ahora que ya conoces consejos sobre cómo desarrollar las habilidades sociales en niños, te toca ponerlo en práctica y verlos crecer. Recuerda que no todos los niños responderán a todo lo que hagas. Y eso está bien. Solo tienes que ser paciente y coherente con tus esfuerzos para potenciar sus habilidades sociales. Y no te olvides de divertirte por el camino. ¿Vale? Y no te olvides de divertirte por el camino.